Desenfoco Ahí está, desenfocada Ahí, más todavía A ver si enfoca Ni lo intenta Es que ni lo intenta Nada, no lo hace A ver, aquí No estoy enfocado Y me voy a hacer la foto Sin que esté enfocado Conocí que se puede enfocar Ahí está, enfocado Ahí está, enfocado Ahí está, enfocado Aquí, sí Pero Sí, el cambio Que me hago Ni siquiera lo intenta Ni siquiera lo intenta Ahí es un canal Ahora con el objetivo De la Olympus La Olympus Aquí no está enfocado 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 O sea que El problema Está en el adaptador No 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 está en el adaptador